Música Desde Villa del Parque hasta General Paz tienen planificado hacer 14 túneles O sea, no es una solución, no sé para el bien, pero para el barrio no Me parece que las soluciones tienen que pensarse para la ciudad y para todos los habitantes Hay un montón de comercios en Villa del Parque, locales vacíos que antes no se veían Ni en el 2001 hubo tantos locales vacíos Se hace con túnel en Cuenca, otro en Campana, desaparece el centro comercial de Villa del Parque Nos hemos juntado para llevar adelante una tarea solidaria Todos estamos detectando que se está profundizando el tema de mucha gente en situación de calle Necesitamos un espacio apto y una escuela, no una oficina Un lugar apto donde los chicos puedan concurrir, tomar clases, continuar la trayectoria educativa Y son chicos muchas veces neutropénicos con algún problema de salud, con bajas defensas Por lo que necesitan un espacio físico apto No una oficina y un lugar lleno de gente que entra y que sale Es difícil entender cómo un Estado que no te cuida tu trabajo tampoco te deje que te lo autogestione Y tú clubes, y yo te crypto ¡Así que tú te metes ahí! Y tú eres el tío Nederland Muy hacia listo ¡Gracias! Un beso ¡ uważ